A partir de la semana que pasó, ya empezamos a dictar un poco de lo que sería boxeo, kickboxing, de artes marciales, acá en el Estadio Olímpico a partir de las 8 horas. ¿Para quién están destinadas estas clases? Las clases son recreativas y competitivas a partir de los años en adelante. Aprender un poco de todo y transmitir eso. En lo que va a las artes marciales, bueno, ya me consagré como tercer dan, lo que sería el full contact kickboxing. Y bueno, de ahí estamos arrancando a ver este proyecto de cómo nos lleva. Marcelo, ¿cuáles son los requisitos para participar? ¿Qué es lo que tiene que llevar la persona que se haga presente? De verdad, no hay ningún requisito, solamente las ganas de entrenar. Y bueno, si tienen el alma competitiva, bueno, quedarse y seguir adelante. Ahora, ¿los que nunca practicaron también no pueden ser presentes? Sí, se pueden apreciar lo que son, bueno, nuevitos, aunque nunca hicieron el deporte, también, bueno, estamos haciendo un poco, la verdad, despacito, para que vayan adaptándose al deporte. Entonces, reteremos los días, los horarios, los lugares, y destinado a qué franja etaria. Estamos, bueno, de martes, martes y jueves, de 8 a 9 y media de la noche, en el Estadio Olímpico. ¡Gracias!